...dentro del rango del TC no sé, las pongo donde están los aldeanos vale aquí vamos a eso es una... Prisma, no te fijes en esas tonterías o sea, eso no es importante sé lo que quiero decir, si la pones aquí hay seis casillas y te caben dos granjas si lo haces así, está perfecto igualmente, ¿vale? no creas que lo hago por el elo ni por nada de eso simplemente porque tengo ahí los aldeanos eso no es importante no es algo que os tengáis que preguntar que es mejor ¿tanto compites en algún otro juego de la saga de Leeds? rollo el 3, el 4, la Mythologies ¿en el 1? y en el 4 competí al principio, pero ya no ya no compito vale, apertura de islas si queremos jugar agresivos vamos a poner cuatro madera y vamos a poner primer jabalí, ¿vale? podéis utilizar el que salga o uno de aquí voy a hacer telar porque ya sabéis que en esta serie siempre hago telar eso ya depende de cada uno ya sois mayorcitos yo recomiendo telar siempre a estos celos el siguiente aldeano va a hacer una casa y el puerto, ¿vale? ups, que lo estoy cazando así sin querer vale en cuanto encuentre el segundo jabalí que debe estar aquí ahí está le pongo un auto scouting ya tenemos todos los recursos vamos a hacer esto y cuando tengamos la madera ponemos esto así y así, ¿vale? y vamos a poner un quinto en madera atentos siempre que no se queden entre ellos enganchados porque si no vais a bajar mucho la eficiencia y ahora que le queda la mitad al jabalí voy otra vez siempre que coja un aldeano de aquí y le ponga un número cojo todos y les pongo otra vez el grupo de control, ¿vale? para atacar los ciegos no los cojo, ¿no? estos los utilizamos luego en castillos mitology cuando salga el retol jugaré, ¿vale? eso seguro vale vamos a terminar primero el jabalí que teníamos y luego le ponemos con el Sith al siguiente hemos encontrado una pesca vamos a hacer otra casa para no quedarnos house set ¿qué tan necesario es asignar en números aldeanos? yo lo recomiendo porque es mucho más cómodo pero eso ya cada uno para mí me resulta mucho más cómodo así vamos a dividir los aldeanos ahí va mira estos dos aldeanos están talando en diagonal los dos ¿qué hacemos con este juego? vale normalmente nos deberían sobrar dos ¿vale? así que fijaos que voy a dejar esas dos fuera voy a sacar el cuarto esas dos las dejamos fuera y ahora los he separado vale y ahora hay que hacer el segundo campamento así que ese es nuestro siguiente objetivo os diría que pongáis unos siete en cada uno porque nuestra distribución es veintiuno uno en comida que es este así que nos quedan veinte de los cuales tres van a ir a oro o cuatro si queréis poner cuatro ya cada cual lo que nos quedan son entonces cuatro aquí unos cinco nos quedan dieciséis aldeanos ¿vale? de los cuales tienen que ir ocho y ocho aquí tenemos siete aquí tenemos ocho aunque realmente uno lo vamos a mandar a hacer otro puerto así que nos quedan siete y ocho tenemos siete y aquí tenemos seis estos dos son los que nos faltan vamos a intentar meter tres puertos rápidos ¿vale? esto nota importante si vais a jugar galeras necesitáis menos en oro o sea cuatro si vais a jugar brulotes necesitáis seis o siete ¿vale? la distribución es diferente una galera cuesta noventa de madera y treinta de oro y un brulote cuesta setenta de madera cincuenta de oro ¿vale? esa diferencia de madera y oro también es notable vamos a hacer una casa y ahora tengo ya madera para el siguiente así que vamos a hacer el siguiente puerto y ya no necesitamos más aldeanos en madera eso sí que no se os olvide el hacha importante ¿vale? con estos aldeanos en madera vamos a poner una incendiaria un brulote claro lo he dicho ah, perdón setenta y cinco cuarenta y cinco tiene razón ya da igual que estén toscados si va a pasar cuando tal en ese árbol ya se pondrá no puedo hacer no puedo estar controlándolo porque vosotros tampoco lo vais a controlar pues aquí lo importante es la producción de galeras ¿vale? cuando tengáis el tercer puerto podéis poner un quinto a oro no 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 lo entregano ya lo que tenemos que hacer es importante es el flechi ¿vale? lo que pasa que siempre antes de hacer flechi porque yo podría hacer la herrería ahora es un poco arriesgado si hacemos la herrería ahora porque entonces no tendríamos madera para producir entonces vamos a poner los tres en cola y veis que ahora tenemos dos entonces ahora si haría la herrería ¿vale? entonces ahora que ya tenemos las tres justo recientes flechi empecé ya a coger frutas también molino por aquí y seguimos produciendo vamos arriba y flechín para adentro a ver cuando tenga flechi ya me muevo ¿vale? yo diría que en Easter siempre hagáis galeras esto lo ponéis con el shift al molino y listo y vamos al ataque venga va tenemos flechi estamos produciendo un poco arriesgado esto por si viene la hora pero bueno vamos a intentar seguimos produciendo uh le hemos encontrado perfecto toma ya nuestra atención viene aquí porque encima hemos entrado ahí genial pinchamos las estas tiene tiene flechi pero tiene menos que nosotros importante no quedarse en Houset un par de granjas vamos a explorar más pesca ya hemos hecho daño ahora no haría falta seguir seguir yendo a por él si queréis ir a por él está bien pero no haría falta ¿vale? vamos a aprovechar y cogemos esta pesca porque parecía que teníamos más ¿verdad? a lo mejor él está solo en dos puertos así que hay que aprovechar patrullamos sí tenemos más que él así que vamos a ir a por él sin miedo patrullando para adelante todo el rato disparamos y patrullamos y ahora ya fijaos nuestros recursos podemos casi subir pariamos el mercado y siempre controlando el ejército ¿vale? actuado muchas gracias por los 21 meses claramente él ha estado dos puertos creo sí fijaos su economía además lo mismo ha vendido para subir rápido pero dos puertos y vas a bloquear adelante es suicidio por eso le sacábamos barcos entonces si veis que él tiene dos puertos y su puerto tres id al ataque lo mismo